El gobierno nacional anunció las medidas de control que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia para contener la propagación del coronavirus en los próximos feriados. Las decisiones van desde las restricciones en venta y consumo de licor, así como la circulación vehicular en las vías nacionales. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional anunció las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, a las puertas del feriado de Semana Santa y del Día del Trabajador. Las resoluciones, según señaló el presidente del COE, obedecen a la compleja situación sanitaria que enfrenta el país. Hay provincias que, de acuerdo a la tasa de incidencia de contagios, también tienen crecimientos preocupantes y se repite Pichincha, Loja, Bolívar, Guaya, Santo Domingo, Cañar, Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchip. Esta entidad conminó a los COEs provinciales a que se instalen en sesión permanente desde el 29 de marzo a fin de monitorear la situación epidemiológica y tomar nuevas medidas en el marco de sus competencias. De los 221 cantones, ayer el informe que nos dio la AME, tan solo 12 han tomado medidas restrictivas para el feriado. Por eso es que hoy estamos utilizando la palabra de conminarles, porque yo creo que esto tiene que ser un trabajo uniforme. También se hizo un llamado a los COEs de cada cantón a prohibir el acceso a balnearios, limitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 18 horas e impedir las reuniones y eventos masivos de toda índole. Nos pasó y obviamente no vamos a aceptar situaciones como las que se dieron en Salinas y como las que se dieron en Montañita en el feriado de Carnaval. Otra de las disposiciones contempla limitar la circulación por horarios y placas en los ejes viales nacionales, mientras que no podrán circular placas pares, incluyendo el 0, el viernes 2 de abril y el domingo 4 de abril. Estamos buscando justamente poder desincentivar a las personas a que se muevan a ciertos lugares de ocio, ciertos lugares de relajamiento. Solo los vehículos que cumplan con actividades básicas de emergencia y también los taxis que se movilicen dentro del perímetro urbano están exentos de esta medida. El transporte intra e interprovincial se sujetará a la restricción por último dígito de placa y operará al 50% de frecuencias con el 75% de aforo. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, señaló que no descarta decretar estados de excepción focalizados a fin de controlar la crisis sanitaria en cada cantón. En Quito informó Álvaro Terán.